El agente de Serenazgo de Lima detuvieron a un asaltante en la cuadra 8 del Girón Guantan, la zona del cercado. Las cámaras de videovigilancia captaron al delincuente mientras caminaba cerca a los vehículos atrapados en el tráfico, esperando el momento para robar. De un momento a otro, junto a otro sujeto, el delincuente se lanza sobre la pasajera de un taxi y arrebata un celular. De inmediato, un agente de Serenazgo lo intercepta y lo neutraliza a la espera de refuerzos. El agrón finalmente fue trasladado hacia la comisaría de San Andrés, donde se confirmó que cuenta con antecedentes policiales.